¡Abran paso, amigos! ¡Porque la hormiga reina ya llegó! ¡Tarán! ¡Y soy yo! Es como una reina de belleza, podría ser. ¡Puede ser! ¡Ya sé, ya sé lo que están pensando! ¡Qué bonita soy! ¡Qué linda soy! ¡Pero soy mucho más que eso! ¡Qué más está haciendo así! ¡Líganos a mi chica! Desde chica, he sobrevivido varias guerras con mi talento. Y me hice la promesa de ser la más trabajadora. ¡Es como de belleza! ¡Instagram! La clave para librarla es activar mis antenas, saber escuchar. ¡Y correr! ¡I'm making a dream! O sea, que puede ser que esté en Estados Unidos. En cada grupo de hormigas, la hermandad es lo más preciado. Porque en mi reinado, el mayor regalo es la vida. Y aunque una hormiga reina representa ser la única, ¡aguanten! Porque cada vez somos más. Y nadie podrá cometer el delito de fumigarnos. Oh, más bien pelear por una causa, ¿no? Porque una reina es inolvidable. Y una hormiga siempre es amiga. Así que activen sus antenas, ¡que vamos por todo!